Amigos, con alegría miles de familias recibieron la entrega por parte del presidente Danilo Medina, el proyecto habitacional La Nueva Barquita, una obra que cambia la vida de quienes vivían en condiciones vulnerables en la zona este y norte del río Osama. 1.700 familias que vivían en la orilla del río Osama, en la zona este, recibieron con júbilo la entrega por parte del gobierno del nuevo y moderno proyecto La Nueva Barquita, en la cual además serán favorecidas 98 familias de La Barquita Norte. Llegar a la presidencia de la república solo tiene sentido si es para gobernar para todos los dominicanos y las dominicanas por igual. Yo no creo en un país con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda clase. Creo en un país que atienda la mano al que menos tiene, que defienda a los más vulnerables y que no mira para otro lado ante las tragedias como la que vivían todos ustedes cuando el río Osama o Elisabela crecía. Esa es la república dominicana que estamos construyendo entre todos. Esa es la patria que queremos. La patria en que todos podamos vivir con dignidad, con educación, con salud, con oportunidades para salir adelante. Dicha obra que cuenta con canchas deportivas, un centro de atención primaria, un templo católico y otro evangélico, cuartel de la policía, una oficina de la fiscalía, una estancia infantil, sistema eléctrico, entre otras comodidades, servirá para que miles de niños y niñas salgan de la pobreza extrema. Hoy, 17 años después de conocerlo, señor presidente, confirmo esa primera impresión que tuve de usted, una obra humana impulsada por un presidente humano. Las familias han creído que esta vez era cierto. Han esperado con paciencia. Nos han contado sus vidas, sus sueños, sus necesidades. Nos han abierto sus corazones. Durante la actividad, el sacerdote Gregorio Alegría exhortó a los moradores de este proyecto a dejar atrás todo lo que les esclaviza para ser mejores ciudadanos y empezar una nueva vida. Señor presidente, eso que hacemos hoy no es una inauguración, es una celebración. Es celebrar algo que nos motiva a ser mejores, a celebrar algo que nos dignifica y a celebrar algo que vamos a construir juntos una patria mejor y más libre. Es una celebración. Por eso estamos contentos. La actividad estuvo armonizada por el coro de la nueva barquita, que entonó una canción al presidente Danilo Medina como una forma de darle las gracias por la construcción del parque habitacional. Amigos, a propósito de la entrega de viviendas a los moradores de la nueva barquita, beneficiarios de esta obra agradecieron al gobierno por pensar en ellos y sacarlos de las condiciones infrahumanas en las que residían. Veamos los detalles. Señor presidente, quiero felicitarle, quiero darles la gracia en nombre de la barquita, en nombre de todos nosotros. Usted nos recomendó una tarea en ese inolvidable 15 de septiembre que usted pisa en la parroquia de San Vicente de Paúl, donde usted nos dice, líder comunitario, junta de vecinos, vengan conmigo, no me dejen solo. Este proyecto es de ustedes, señor presidente. Señor presidente, aquí está su obra. Aquí está su obra. Señor presidente, yo vengo de un desalojo. A mí me desalojaron el proyecto de la México y vine a caer a la barquita. Pero yo creí que era un castigo que yo me había dado. Pero sin embargo, luego cuando yo vi la pobreza que había en la barquita, cómo sacaban las coger a dar a luz en una silla para llevarla al hospital, yo dije, no, esto me mandó Jesucristo aquí para que ayudara a esta gente. Y desde entonces hemos estado trabajando, haciendo trabajo comunitario aquí en la barquita. Señor presidente, la detonación que le dije ahorita es que usted con su propio ojo ve, con su propio oído escucha. Y eso es algo grande, porque usted no espera que le cuente. Usted va donde está el mar, donde está el bien, a pecatarse de la verdad.